Decía Oscar Wilde que las peores obras también se suelen hacer con las mejores intenciones. Muchas veces los seres humanos creemos que buenas intenciones es igual a buenas obras y la realidad nos dice que no es así, que muchas veces con las mejores de las intenciones se consiguen resultados que hacen sufrir a las personas o que les complican la vida. Esto es de lo que quiero hoy hablar y para empezar me gustaría que diferenciásemos entre dificultades y problemas. Son cosas muy simples y muy obvias, pero no por ello menos importantes. La vida tiene dificultades. A veces creemos que es posible vivir en una especie de situación eterna de bienestar o de felicidad y eso no es posible. Vivir significa sufrir la muerte de personas queridas, sufrir el dolor y la enfermedad, significa que a veces las cosas no nos salgan bien, etc. Estas son las dificultades de la vida. Que cueste estudiar es una dificultad, pero que alguien se bloquee en un examen, por ejemplo, y sea incapaz de responder porque se le queda la mente en blanco, es un problema. Que cueste manejar el malestar y el dolor ante la muerte de un ser querido es una dificultad, pero que alguien entre en un proceso de profunda tristeza que le bloquea, que le impide salir de casa, que le impide hablar con los demás, que le quita las ganas de comer y que le lleva a una depresión, pues es un problema. Pues a veces somos precisamente los seres humanos los que contribuimos a convertir las dificultades en problemas. Lo hacemos de tres maneras, básicamente. La primera es no actuando cuando toca actuar. Por ejemplo, en un colegio, en un contexto educativo, unos niños agreden o insultan a otro y los adultos que los acompañan dicen que es cosa de niños, que no hace falta hacer nada, etc. Esta es la mejor manera en ese contexto de convertir una dificultad en un posible problema. Pero hay otra manera también de convertir las dificultades en problemas, quizá no tan evidente, que es actuar cuando no toca. Por ejemplo, un padre que intenta que a su hijo le vaya muy bien los estudios y hace los deberes por él porque cree que es lo mejor. Probablemente esta actuación que no tocaría también es una buena forma de convertir las dificultades del hijo y de los padres en problemas. Y hay una tercera manera de convertir las dificultades en problemas, que es actuar en niveles inadecuados, por ejemplo, intentando resolver racionalmente lo que es un problema emocional. Los seres humanos, sobre todo en Occidente, tendemos mucho a resolver hablando las cosas cuando a lo mejor lo que se trata es resolver comprendiendo o actuando, etc. Por tanto, ante las dificultades de la vida o ante los problemas que a veces nos vienen de fuera, hay soluciones que son aquellas cosas que resuelven o nos ayudan a afrontar adecuadamente esas dificultades o esos problemas. Hay soluciones fallidas, que son actuaciones que no resuelven pero tampoco tienen mayor impacto y hay lo que llamamos soluciones intentadas, que suelen ser aquel tipo de soluciones que a pesar de la evidencia de que no están resolviendo nada, nosotros tendemos a insistir en ellas. Y acaban siendo tan importantes en esta trama de conversión de dificultades en problemas que solo con dejar de hacerlas resolveríamos los problemas que nosotros mismos estamos creando. Muchas veces, si pensamos en profesionales de la educación social y del trabajo social, tenemos la tentación, por ejemplo, de intentar resolver los problemas de la gente con la que trabajamos de una manera que les impide afrontar por sí mismos cosas que sí que podrían afrontar, con lo cual generamos dependencias, faltas de autonomía, etc. Sería un ejemplo relativamente frecuente de lo que llamamos lógicas de ayudas que no ayudan. Por eso es muy importante, si pensamos en este tipo de profesionales, que aunque no siempre seremos capaces de ayudar a las personas con las que trabajamos a mejorar sus vidas, al menos hemos de ser conscientes de que nuestro papel no puede ser cómplice de sus problemas. Necesitamos en estas profesiones gente de buena voluntad, pero también gente convencida de que con la buena voluntad no es suficiente.